Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles. Amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. En 1955, recién recibido, vine al Chaco a probar suerte. Me encontré en Resistencia, con una caja de resonancia a cuanta iniciativa cultural pudiera concebirse. Me encuentro con un productor e impulsor de la actividad cultural, como es el Fogón de los Arrieros. Para mí es un centro cultural. Es un lugar donde todo lo que es cultura se puede llevar a cabo. Se hace teatro, se hace música, se hacen exposiciones, se hacen conferencias. Toda la gente que conoce el Fogón y que ha ido a algún evento del Fogón, vuelve a ir indefectiblemente. Porque realmente, como centro de cultura, es muy importante. La decisión de vivir de y para la escultura fue, creo que a los 22 años. Pasaron 50 años. Y se me eriza la piel. Mi madre un día me prepara y me dice, vas a ir conmigo. Y qué hizo, me llevó a Bellas Artes. Me dijo, vos vas a estudiar aquí. Me defendía dibujando, pero no era tanto. Y bueno, uno era obediente. Era muy jovencito en esa época. Era muy obediente. Yo vengo de una familia, te diría, muy humilde, de trabajadores. Mi padre trabajaba en la Municipalidad de Resistencia. Mi madre trabajaba en la entonces, puedo dar el nombre porque no existe más, la forestal argentina. Y ella tuvo esa visión de decir, que estudie en Bellas Artes. Y bueno, me entusiasmé estudiando en Bellas Artes. Y eso, con el tiempo, me permitió inclusive moverme internacionalmente con la escultura. Mena llega a Resistencia a principios de la década del 30. Y es, algunos dicen, que el fundador de la Peña de los Bagres. Ese grupo de locos e intelectuales que se reunían en el Chanta 4 y hacían una celebración de la vida. Y también estuvo en el Ateneo del Chaco, que fue la consecuencia necesaria, la consecuencia institucional, digamos, de esa peña informal. El Tano Arena era, sin lugar a dudas, políticamente incorrecto. Totalmente incorrecto. Eso era pintoresco para algunos, reconocidos por otros. Y totalmente incómodo para la gran mayoría de las personas que tenían que escuchar lo que a él se le, digamos, le parecía que debía decir. Pero yo creo que en el fondo no lo hacía de mala intención, sino que siempre había, eran sus posturas. A algunos les habrá molestado. Me decís, Edi Torre, y lo primero que se me ocurre es esa monumentalidad que tiene, ese gigantismo. Y, por lo tanto, ese oficio de poder trabajar en el gran tamaño. Hay obras icónicas en Resistencia que son de Edi Torre, como el Monumento a los Inmigrantes, que cuatro décadas después de haberse inaugurado, porque ese monumento se inaugura cuando el centenario de Resistencia, en 1978. Y 40 años después, debido a la degradación de la obra, el artista, pero ya acompañado con otros escultores, la rehizo. La Bienal de Esculturas, que es un evento sumamente popular, uno le puede poner mil y un miramientos, pero la Bienal es un evento cultural y popular importantísimo y fantástico, que a mí, por lo menos, me encanta. La Bienal es un evento que dura una o dos semanas. Lo que sigue es la vida cotidiana y la vida cotidiana de cada uno de nosotros con las esculturas. En plena Plaza 25 de Mayo, se erige el Monumento a la Loba Romana, reflejando el acto de criar a los célebres Rómulo y Remo. Fue construida en piedra por el artista italiano Antonio Sassone, y donada por la colectividad de este país a la ciudad en 1920. El mito de la creación del mayor imperio de la antigüedad se muestra incólume en el corazón de la capital nacional de las esculturas. Este imponente monumento lleva al número 283 en el patrimonio escultórico de Resistencia. Imaginarme Resistencia sin las esculturas sería una ciudad muy triste y muy apagada. Una ciudad que está en plena evolución como la nuestra, que se nota constantemente en lo que es la construcción, los edificios, las calles, los árboles. Si no tuviéramos las esculturas, seríamos una ciudad más de la Argentina. Las esculturas nos hacen ser esa ciudad especial que se llama Resistencia encima, como resistiendo al paso del tiempo, resistiendo a las necesidades que tenemos y a veces no las concretamos, resistiendo al paso de la historia y dejamos nuestra marca. Entonces es como, tendría que ser en Resistencia que hubiera una escultura, no cabía en otra ciudad. No, no importa, no importa a qué lugar vaya, así sea el lugar más bello de este planeta, después de tres o cuatro días, quiero volver. Y el que ponga un pie acá se va a dar cuenta que es así, va a querer venir a vivir a Resistencia.